Hola amigos de La Postadero, está amaneciendo y llegamos a la laguna Salada de Madriaga. Como ustedes pueden ver, se encuentra muy baja, pero nos han prometido una buena pesca. Nos vamos a encontrar con Rubén, quien nos va a llevar a pescar. Llegamos al lugar de pesca. Decime Rubén, ¿cómo vamos a hacer para pescar en el medio de toda esta gamba rusa? Bueno, vamos a buscar unos pozones que son los limpios que se hacen dentro de la gamba rusa y vamos a pescar ahí en un pozo de esos, que se llaman pozos, nosotros decimos así. Ajá, y decime, ¿con qué línea la vamos a hacer? ¿A qué profundidad? La línea tradicional, la de tres bollas, dos bollas, como le quede más cómodo y brazo raro de 35 o 40 centímetros. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. La línea tradicional, la de tres bollas, como le quede más, de tres bollas, como le quede más, de tres bollas, como le quede más. La línea tradicional, la de tres bollas, como le quede más, de tres bollas, como le quede más. La línea tradicional, la de tres bollas, como le quede más, de tres bollas, como le quede más. La línea tradicional, la de tres bollas, como le quede más, de tres bollas, como le quede más. En una salida de 3 horas hemos hecho una pesca espectacular. Portes los han visto, hermoso tamaño de pejerrey, son super combativos. La cuota la hemos hecho en un ratito nada más. Ustedes podrán apreciar que esta es una laguna para recomendar. Bueno amigos de La Postadero, los espero para cuando quieran venir a pescar, ya saben, nos estaremos esperando acá. Así que un abrazo y saludos a la gente de La Postadero. Muchas gracias. ¡Gracias!